Este es un 2013 Chevrolet Suburban. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V8. Sus características y paquetes principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite XM Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Aire acondicionado Sensores de estacionamiento traseros Estivos Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo